Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla y el estudio de espacio de Face Press En el con lo mejor de la información y les tenemos El señor Leonidas Issa sale victorioso y netamente demuestra Por medio de la justicia de que el gobierno del encuentro le detuvo de forma ilegal Cometiendo fraude procesal para mantenerle lentamente detenido por 24 horas En lo que fue la última paralización El gobierno anula todo proceso en contra de él y le da la razón Por medio de que la jueza designada de este caso Admite que esto fue netamente un tema político Y esto créeme que los medios, no te lo voy a contar Acompáñanos a ver este video por favor Es muy importante que suscríbete a YouTube Que nos dejes tu web, que actives la campanita Que te suscribes en todos los medios oficiales Recuerda Radio Face, un medio de pueblo Siempre para poder informarte Y con esto arrancamos Qué bueno que salió la victoria del señor Issa Aquí siempre lo supimos Acompañamos desde el minuto 1 Que el señor estuvo detenido ilegalmente hasta el momento que salió La previa, cómo reaccionó el pueblo Que la verdad que ahí se va a la segunda Y todo lo que ocurrió referente a su detención Ilegal Fue tan obvia Desde que el señor Lazo poquitas horas después No pasó ni una o dos horas Salió a decir que él había ordenado que lo detengan Y no le dejaban ver Ni siquiera tenían la parte de la fragrancia Ni mucho menos Decían que era fragrancia Por eso mismo que era premeditación Que era intelectual O sea, tenía una contradicción completita Ahora la justicia en las últimas horas Acaba de dar la razón al ingeniero Issa Con esto, créeme Que él incluso puede demandar al Estado Y sacarle un billete grande Y la verdad que pena Si esto ocurre así Veamos cómo lo analiza el señor Issa Porque más allá El billete no va a pagar Lazo Ni sus autoridades mañosas Lo paga el pueblo cotidiano Pero si lo va a hacer Incluso está en su derecho La verdad ¿Por qué le detuvieron injustamente? Entonces vemos que por un lado El gobierno empáticamente Paga O intenta pagar a los señores Issa Más de 2.000 millones En estos casos Haciendo estas decisiones Integrales, arbitrarias También cuando no le estaba Pagar una indemnización Aunque bueno Tengo que aclarar Los hermanos Issa Han dicho De que ellos no van a cobrar Ese billete Porque se benefician mucho más Por otro lado Bueno Entre banqueros No se pisa en la cola Ni tampoco en la corbata Pero en fin Lo importante es que La justicia acaba de ratificar Que todo lo actual Encontradice En el paro nacional Fue algo político Y por esto El señor Lazo Deberá responder Pero no me creas a mí Mejor revisemos Otra tengo reparado Y que tenemos Por acá Por favor suscríbete Activa la comisión En esta mesa Centralmente hemos dicho Debe haber una reparación Integral a las víctimas A las víctimas Que perdieron la vida Las víctimas Que en este caso Quedaron mutilados Una parte de sus órganos En este caso Los huesos O quedaron perdigones En el pulmón O quedaron perdigones En los huesos Hay estos casos Y así también Reparación Los casos De criminalización Aquí no para los dirigentes Gobierno nacional A través de la justicia Deje de criminalizar En este caso Como veíamos El ex ministro Carrillo ¿No es cierto? Con absoluta Impunidad Presionaba En este caso A la justicia Si realmente Hay un delito Entonces Que prueba la justicia Pero en ese debido proceso No con presiones Por lo tanto Aquí creemos Que los más de 600 compañeros Estaban a nivel nacional No solo indígenas Que salieron a protestar No puede ser confundida Con un acto De violencia Común y corriente Sino sobre los actos En este caso Que salieron En el complejo judicial De la Tacunga Se desarrolló la audiencia En contra de Leonidas Giza Acusado por el presunto Delito de paralización De un servicio público Durante el paro nacional De junio de 2022 La audiencia Se instaló En horas de la mañana Mientras los exteriores Se encontraban Con resguardo policial Antes de que se conozca La resolución De la audiencia El líder de la Conalle Dijo lo siguiente Nosotros lo único Que exigimos Es que exista Un debido proceso Si había seguimiento En días anteriores Lo que debían Lo que debían haber puesto Es una orden de detención Alguna situación No Una indagación previa Si estaban escuchando Absolutamente todo A través de mi teléfono Horas más tarde La jueza declaró La anulidad Del proceso Acaba de decidir Esta decisión En virtud de que Ha aseverado Tanto de parte Del fiscal Ahora competente Como de la jueza Que al momento De la calificación De flagrancia Ella no conocía Al igual que el fiscal Actual Que se habían realizado Seguimientos Desde El 6 y 9 de junio Del año 2022 Por lo tanto Las autoridades Judiciales Retiraron Todas las medidas Cautelares Que pensaban En contra Del dirigente Indígena Tales como La presentación Periódica Ante el juez Y la prohibición De salida Del país Igualmente Has solicitado Que se investigue Estos hechos Ya que A costa De la fiscalía Se declara La anulidad Pero que Desconoce Si es que La titular De la fiscalía A fecha De 14 de junio Conocía O no conocía El impacto Es que Si es que No había Flagrancia La aprehensión Del ingeniero Issa Se convierte En arbitraria Ilegítima Y abusiva Acaba de decidir Esta decisión En virtud De que Ha aseverado Tanto de parte Del fiscal Ahora competente Como de la jueza Que al momento De la calificación De flagrancia Ella no conocía Al igual que El fiscal Actual Que se habían Realizado Seguimientos Desde El 6 y 9 De junio Del año 2022 Que inclusive Hubo la participación De un juez De esta ciudad En la autorización De estos seguimientos Y eso Enerva Cualquier posibilidad De delito Flagrante Inclusive Ha manifestado De que ella Se le sometió A un error Porque en la calificación De flagrancia Ya no tenía Información Que debió Haber sido Suministrada A través de la policía Y la fiscalía Al momento De la Aprehensión Igualmente Ha solicitado De que se Investigue Estos hechos Ya que A costa De la fiscalía Se declara La nulidad Pero que Desconoce Si es que La titular De la fiscalía A fecha De 14 de junio Conocía O no conocía Lo que si Conocía Era la policía Se ha remitido Para que se Investigue a través De las instituciones Respectivas Porque omitieron E informar A las autoridades Tanto de fiscalía Como de la función Judicial Pero esto Además También tiene Una situación De impacto Y el impacto Es que Si es que No había Flagrancia La aprehensión Del ingeniero Isá Se convierte En arbitraria Ilegítima Y abusiva Si no había Ningún cometimiento De delito Y no había Ningún tipo De persecución ¿Por qué Lo aprendieron? Es decir Que no solamente Debería establecerse A un nivel De fiscalía De policía Sino también A una situación De carácter político Que es lo más grave Que acaba de Decidirse En este momento Doctor justo Esto genera Algún tipo De reacción De ustedes En un proceso Penal Por esto Que usted Si es que La señora Juez Se está advirtiendo Que hubo Un informe O no hubo Una situación Que le dieron Conocer Puede existir Hasta fraude Procesal Pero sin embargo Hoy hemos Obtenido Una gran victoria Leonidas Ya no se va A presentar Ya puede salir Fuera del país Y lo que Y lo que ha dicho La jueza Es de que Se actuó Con abuso De autoridad De parte De la policía En su debido momento También por parte De la fiscalía No de todos Porque hay que ser Excepciones Y que No debía jamás Estar preso Es lo que ha dicho Entonces esto Nos demuestra De que Lamentablemente El gobierno No digo El estado Autó con Conseguidas políticas De persecución Criminalizaron La actividad De Leonidas Él estuvo Ya seguido Desde el 6 de junio 18 días antes Infiltraron Entre ustedes Empezaron A grabarle A tomarle fotos Y así Iban construyendo Este supuesto caso Hasta que Le detuvieron El 14 de junio A la medianoche Es una ganancia Aquí está Un líder Que ahora Goza De una libertad Absoluta Ante estado Restringido Y por lo tanto No hay ninguna Sentencia Condenatoria Inclusive Ya la jueza Decidió Que se les Investigue A la policía Y a la fiscalía Porque nos dieron Información Veraz y completa Y eso es Interesante Lamentamos Como los que más Que esto esté pasando En el estado Hoy son de ahí En los cartelones Quienes en algún momento Se sentían con poder Envalentonados Muchas veces En uniforme Ahora tienen que Bajar la cabeza Hoy salimos Con ellos Ya no tienen uniforme Están de civiles Pero bajados La cabeza Y también la moral Porque el pueblo Les está acusando Y este caso También les acusa más Esto no puede olvidarse No puede quedar ahí Y esperamos Que se investigue Y que quienes Le criminalizaron A Leonides Quienes le llevaron preso Ahora ellos Deberían estar En la casa Y no a Leonides Así es que Gracias a ustedes Y seguimos También en la lucha Que bueno Que al final de cuentas Triunfa la verdad Completamente Ilegal Esa detención El señor Andaba en su carro No se estaba paralizando Nada Y en el supuesto caso Que debían coger a alguien Por para eso Hubieran tenido que Llevarse a medio Ecuador Bueno Quizás exagero Con decir medio Ecuador Pero fueron Bastante gente Vemos que Jamás Dice que Allí en el contingente Para apreciar a tantas personas Y segundo Tenemos que ver El tinte político Con el cual Se manejó Todo esto Y créeme Que el peor El más perjudicado Más allá Que el señor Lo tiene Giza Cuando hizo Esta detención Ilegal Fue el mismo gobierno Se le salió Tan fea La situación Ese día Que incluso Ya muchos Daban por fuera Lazo En ese mismo día Si se hubiera ratificado La detención De la señora Giza Que fue Esa fragancia Trucha Créeme Que no tuviera gobierno Ahorita el señor Lazo Quizás por donde Estaría Errante Pero bueno Que bueno Que se entendió Que bueno Que la justicia Esta vez Se auguró En calidad Independiente Sabemos Que no funciona Esto en todos Los casos Cuando al gobierno Se le pega La gana Cumple con una orden Cuando se le pega La gana Cumple con otra Pero lo que Si tenemos seguro Es que si Si la justicia Metía la mano En este caso El gobierno Para intentar Procesar al señor Giza Por esto Él podía afrontar Tres años de cárcel Y créeme Que si él volvía A la cárcel Chao Lazo Y en eso Estábamos seguros Y la suerte Tampoco es ir Por ahora Creo que hasta aquí Dejamos este programa Que bueno Nuevamente ratificamos La justicia Confirma Fraude procesal Lo que se dio En el caso Del señor Ingeniero De su detención Ilegal Que el gobierno Realizó Para tratar De opacar Y tratar De callar El parado Lo que no se dieron Cuenta Es que con esto Hicieron más fuerte La llama Por ahora Nos despedimos Deja tu buena Activa la ropa Y suscribete A la YouTube Nuevos mis amigos Y suscribete